¿Qué es la Fiesta Cívica? ¿Qué es la Fiesta Cívica? Y después tienen derecho a los dos frescos, creo que uno o dos tragos, de eso no me entiendo mucho, pero sí dos fresquitos. Y tienen derecho también a la entrada al baile, que hoy es con la tormenta, creo. Con la tormenta, papá, así que la esperamos hoy acá en el sector de Platanares a las 12 puntos. Lo recamos con la música totalmente en vivo, así que nos vemos. Bueno, invitamos a toda la población, tanto de Platanares y todos los alrededores aquí de Pérez Celedón. Tenemos gente de muchas partes, vienen de Quepos, de fuera de acá, del Cantón. Entonces, invitamos a todos. Hay espacio para todos, hay parqueo, hay un salón bastante grande donde tenemos ricos comidas. Los que no compraron inscripción pueden entrar al baile con un precio de 2.000 colones. Y los que tienen inscripción, pues entran en el valor de la inscripción, ¿verdad?